DJ Pavito en la casa Es acción de gracias en el Museo de Niños Les encantará, es un gran destino Únete a nosotros con emoción Nuestros juegos invernales son frío y diversión Carnaval del pavo, diversión sin parar Relevo de galabazas te harán celebrar Estaciones de compartir derretirán tu corazón Al pavo lo perdonan, escucha esta canción 29 de noviembre, vengan con sus niños Llega Papá Noel, feliz y con cariño Es la gran celebración del pavo, amigos En el Museo de Niños y serás testigo ¡Gracias!